Los usuarios de la futura autovía A76 circularán por una de las autovías de peor calidad del Estado. Así lo dijo el técnico de la Diputación que asistió a la Asamblea, convocada por el alcalde de Tribés, el popular Luis Álvarez, cita que reunió a 75 personas en la Casa de la Cultura. Nosotros, en un principio, la idea nuestra es seguir luchando por la autovía, eso está claro. En caso de que eso no vaya adelante, que es muy difícil, queremos también, y por eso se pidió a las entrevistas, al presidente de la Junta y a la consellera de Aguatón, para que nos expliquen lo que dijeron la prensa, de que a 7 kilómetros tendríamos ya un sitio para coger la autovía. También a nosotros no nos vale cualquier sitio, quiere decir que Tribés dependemos casi todo del barco. Quiere decir que a nosotros, si nos ponen la autovía y vamos cogerlo para Castro Calderas o tal, ya nos beneficia porque, si tenemos que ir al barco, lo que no es normal es que vayamos hasta San Juan de Río, para después marchar para abajo. Si quitar los méritos, San Juan de Río merece también que tenga una salida. Pero quizá a nosotros la única salida que nos valdría es partiendo de Tribés, porque ya no es solo para ir para Orense, sino que es para ir para el barco de Valdehorras, de otra forma, pues ya estaríamos en ese sitio aislados, porque ya no dependeríamos, si seguimos dependiendo del barco, no dependeríamos de la carretera de ese lugar que se va a hacer, sino que dependeríamos de la vieja que ya tenemos. Y esa que nos sabe todo el mundo por estar en unas condiciones fatales. Nosotros la entrevista, como dijo ya aquí antes Félix, la pedimos urgente por el motivo que hablamos. Los presupuestos están a punto de salir y queremos que si esto se hace, que no se espere a que, si no se lleva el otro adelante, que no se espere a que se haga la autovía. Pues la autovía, no sabemos el tiempo que durará, puede durar 5, 6, 7, 8, 9 años. Nosotros creemos que si esto se va a llevar adelante, por lo menos el acceso a la nacional de 120 horas, que se lo sale ya.